Si eres aficionado al selfie y te gusta la fotografía, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva te dará la oportunidad de poner en marcha tu imaginación con un concurso que premiará a las mejores imágenes en las que aparezca nuestra localidad. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva, que dirige el Edil, Emilio López, ha organizado un concurso de selfies aprovechando la relevancia que ha tomado en los últimos tiempos este tipo de fotografía. De esta manera los aficionados a esta moda pueden aprovechar y poner en marcha su imaginación con el fin de captar el selfie más gracioso, curioso o divertido. Durante el periodo promocional, hasta el 30 de abril, los usuarios podrán fotografiarse con el fondo de su lugar favorito de Manilva y compartirla en Facebook con el perfil Conoce Manilva. La foto que genere más likes será galardonada. La participación en la promoción tiene carácter gratuito y puede participar cualquier persona física que pase por el municipio de Manilva y que realice correctamente y de forma completa la dinámica descrita en el objeto del concurso. Los usuarios podrán elegir el fondo con el que desean fotografiarse dentro del municipio de Manilva. Deberán pedir apoyos a sus redes de amigos para lograr obtener el mayor número de likes. Las fotos que obtengan más likes serán las galardonadas y recibirán premios según categoría. Primer premio, un fin de semana en un hotel. Segundo premio, cena o almuerzo en el restaurante Marimar. Y tercer premio, material deportivo de Vendaval Sport. No podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos o incompletos. Además, los datos facilitados deberán ser veraces. Bajo ninguna circunstancia, los premios podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición de los ganadores. El día 1 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, se hará el recuento de likes de cada foto y aquellas que obtengan más apoyos de forma independiente será la ganadora, una vez que se contrasten todos los datos y se hagan las comprobaciones pertinentes en base a las condiciones legales. Posteriormente se comunicarán los premios a los agraciados por el canal donde han participado. Para más información pueden visitar el perfil de Facebook Conoce Manilva o llamar a Pepi Valenzuela a la Delegación Municipal de Turismo ubicada en el puerto de la Duquesa, cuyo teléfono es el 952 89 74 34.